Sí, empezamos porque ya estamos en el promedio, somos más o menos 60 promedio por clase, así que ya llegamos. Hoy íbamos a empezar con alguna propuesta, algún temita para hablar de La Rioja, si no me equivoco, ¿no? ¿Han preparado algo? Hola, profe. Hermano, ¿cómo estamos? Bien, yo soy de La Rioja y sí, estábamos acá peleándonos por hablar, no tanto como las chicas de Buenos Aires. Sinceramente, yo cada vez que las escucho hablar, admiro la velocidad con la que hablan, y me gustaría hablar tan rápido, pero no me sale. Quedás atrás. Quedás atrás. Es todo un entrenamiento, Germán. Es el mono que vivo acá, en Capital, en Buenos Aires, ya prácticamente toda mi vida, pero en realidad soy mendocina. Y siempre me pasaba que cuando era más chica, iba a Mendoza a comprar, no sé, a la feambrería o a la verdurería, y mientras que estaban hablando con el vecino de cualquier cosa, atendían el teléfono, y yo iba con una ansiedad de que me atiendan de todo. Hasta que me acomodaba, me decían, ¿por qué tan rápido? Si estoy de vacaciones, ¿qué me apura? ¿Qué sé yo? Pero siempre me lo han hecho notar. Iren con una velocidad ustedes, y ahí duermen en siesta, cortan todo. Y extraño eso. Germán, Karina. ¿Quieren iniciar? No sé cómo se han distribuido. Sí, nosotros vamos. Nosotros, ahí Germán va a hablar. Bueno, acá coordinamos con el trabajo que habíamos hecho, y íbamos a hablar, repito, no con tanta velocidad como lo hacen las compañeras de Buenos Aires y de Mendoza, porque veis que la otra compañera no es de Buenos Aires, sino de Mendoza, pero igual habla rápido. Es importada. Sí. Bueno, no sé si están mis compañeras con las que yo tenía que hablar. Sonia, Mirta, no sé si están conectadas. Sí, Mirta. Sonia, presente. A media voz, pero estoy, estoy. Algunos de nosotros tenían que subir el texto para que lo vayan viendo los demás compañeros, o voy leyendo directamente. Si querés subirlo y compartir pantalla, creo que tenemos los permisos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pasa que nosotros teníamos, cada uno íbamos a hacer una parte. No, no, entonces si quieren, no, si quieren decirlo, tenemos tiempo. Nuestro comodín es Ricardo Mola, que es el que sabe de la... Yo pienso que tendría, Germán, que comenzar, después vemos. Sí, sí, comiencen, tenemos tiempo hasta las 20 más o menos, y de ahí ya comenzamos la clase. Así que comiencen como ustedes les consideren que es mejor. Bueno. Bueno, como el tiempo era cortito, nosotros queríamos hacer un... destacar de alguna manera el trascender de los egresados hutenianos de nuestra facultad regional. Para hacer una introducción, nosotros, bueno, no sé, me gustaría que después Ricardo Mola, que es el compañero que iba a subir esto, lo pueda subir para que lo vayan viendo, hizo un collage de fotos en los actos donde, bueno, se hace un acto de colación, y una breve introducción que es la que me toca hacer a mí, que habla de que la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de La Rioja, cada año desarrolla y da a luz a nuevos profesionales que inmediatamente ingresan al mercado laboral. Gracias a Dios. Estos hijos hutenianos que reciben los diplomas son el resultado principalmente del esfuerzo personal de cada alumno, pero así también de toda una comunidad institucional educativa que de una u otra manera pusieron su compromiso, entusiasmo, dedicación y vocación de servicio para que posteriormente estos egresados rillen en nuestro país y en el mundo, en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Con el fin de mostrar algunas pinceladas de nuestros egresados, a continuación nombraremos algunos que consideramos trascendieron más de lo habitual. Acá donde comienza mi compañera Mirto. Mirto. Bueno, algunos de nuestros egresados, tenemos el ingeniero Nieto José, este egresado junto a más, a otros más, conforma lo que con mucho orgullo llamamos nuestra primera camada. Esta corte es muy particular ya que en nuestros comienzos como unidad académica las condiciones no eran de las más óptimas. Con solo mencionar, por ejemplo, que al no tener un presupuesto propio ni lugar físico, nuestros alumnos recibían sus clases en aulas de escuelas prestadas. Nuestro plantel no docente, muy reducido, al mismo tiempo ejercían funciones de BDLs, maestranzas y hasta secretarios. Y los docentes, la mayoría ad honoren. Impartían sus clases con recursos muchas veces providos por ellos mismos. Estas particularidades marcó mucho a estos alumnos que siempre nos cuentan sus anécdotas. Dicho egresado, sería el ingeniero Nieto, trasciende nuestras puertas y funda un instituto privado de gran prestigio en nuestra provincia para los niveles primarios y secundarios. No conforme con dedicarse plenamente a la educación y ser parte activa de nuestra facultad, llega luego a ser nuestro secretario académico. Actualmente es el decano de esta facultad por segundo mandato y se queda con el título de ser en nuestra facultad primer egresado y primer alumno en ser decano. Tenemos otro, Zimmerman Yamil, en el año 2015, cursa la beca de inglés para la ciencia en la Universidad de Autín, Texas, durante 2015. Los objetivos de este programa son brindar a estudiantes universitarios destacados en ingeniería o ciencias exactas, la oportunidad de participar en un curso intensivo de inglés en la Universidad de Texas, superando las condiciones para esta beca. de estar cursando materias de los dos últimos años de la carrera de ingeniería o ciencias exactas. promedio académico superior a ocho, tener un nivel de inglés intermedio, demostrar capacidad de liderazgo a través de actividades académicas, compromiso comunitario, actividades extracurriculares. En el año 2016, recibe un reconocimiento de la Embajada de Estados Unidos en Argentina por los importantes logros obtenidos luego de haber cursado la beca de inglés para la ciencia en la Universidad de Autín, Texas, que es otorgada por Fulbright y la Embajada. Otra ingeniera, Nieto Cano María Cristina, nuestra flamante egresada, finalizó sus estudios en UTN La Shioja al defender su proyecto, cuyo desarrollo se basó en la construcción de un posicionador aerodinámico para aplicaciones didácticas, y lo defendió ante un jurado conformado por profesionales de la Casa de Altos Estudios. Trasciende no solo nuestras fronteras locales, sino también las nacionales e internacionales, luego de que se hayan conocido su participación en la construcción del satélite argentino de observación con microondas SAOCOM, el que fuera lanzado por nuestro país desde la base de Vandenberg de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicada en California. Actualmente es nueva noticia nacional y orgullo para todos los argentinos por el nuevo lanzamiento del satélite SAOCOM-1B, que el domingo próximo pasado, 30, del 8 a las 20 y 33, se puso en órbita. También tenemos flamantes ingenieros, Amaya, María del Rosario, Nieva, Gustavo, Imael y Conci, Jorge Luis. Nuestros recientes egresados que deben tener todavía pegada la harina y el huevo, porque fue hace poco. Recordemos que hay un minutito más, nada más, así no nos extendemos más. Bueno, defendieron esto, nada más. El viernes pasado finalizaron sus estudios en forma virtual y se recibieron de ingenieros civiles. No sé si quiere que diga qué fue su proyecto, Tina. Está bien, la verdad que está bueno iniciar con algo positivo. Está bueno. Sigue mi compañera con una conclusión pequeña. Ah, bueno, pero bien rápido, que sea de dos segundos, porque ya no estamos pasando en tiempo. Bueno, no, no, era destacar lo importante del hecho de contar con las casas de altos estudios, como es nuestra UTN, y que sea la más federal sobre todo, ¿no? Los egresados que se incorporan rápidamente al mercado laboral y puedan brindar su conocimiento a los servicios con un alto valor agregado. Tampoco podemos dejar de mencionar el mérito de nuestros alumnos y docentes, como así también de todas nuestras facultades, que en estos tiempos de pandemia y muchas dificultades más, y haciendo uso de lo más importante en la UTN, flexibilidad y adaptabilidad a los cambios usando las tecnologías actuales. Pudimos seguir casi interrumpidamente las clases pasando a la modalidad virtual y tratando de no perder el ímpetu de nuestros alumnos. Y para finalizar, nada, con una frase que casamente escuchaba nuestra compañera que ayer dijo el doctor Manes, que dice que porque la riqueza de un país está en el conocimiento principal capital para el desarrollo de la sociedad. La inversión en educación, principal plan de desarrollo económico, es la reducción de la pobreza. Bueno, gracias a todos por la atención y saludos. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, está buenísimo iniciar con este toque de color de los egresados y egresadas de la facultad y la verdad de los alcances que han tenido en sus prácticas y en sus carreras. La verdad que es un orgullo. Así que muchas gracias, muchas gracias por compartirlo. ¿A quién le tiran la bola para el próximo viernes? Al azar, a quien quieran. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Ricardo. Más o menos como para aclarar, en principio habíamos hecho una mini reunión, nos juntamos todos y empezamos a debatir, salió el tema, y bueno, empezamos a aportar, empezamos a agregar y empezamos a ver que se nos hacía cada vez más grande y si hicimos un documento y si nos hizo, cortamos, volvimos a recortar y salió la idea. Después, bueno, sorteamos y siempre gana Germán en el que habla, lo hacemos a hablar. Por eso más o menos fue el reconto de todos y sacamos un montón de egresados que tuvimos. Después vamos a habilitar una parte ahí en la plataforma para que vayamos subiendo estos pequeños documentos que estamos generando con las temáticas por cada uno los viernes. Elijan una regional que le quieran tirar la bola o la víctima y ahí continuamos. ¿Quiénes parece? Mis compañeros, la votación, la verdad que no habíamos decidido eso, pero ninguno... Vamos a resolver que va a ser AEDO. AEDO, listo. Vamos con AEDO, entonces. Para la próxima clase... Para hablar tanto, mirá, nos tiró el premio el compañerito. No vale, no vale, no vale, no vale, se llevó todo el tiempo. Para la próxima... Entonces, AEDO, y sí, seamos estrictos y estrictas con el tiempo. Tenemos que sean cinco minutos máximos. ¿Bien? Bueno, iniciamos, gente. Ahí voy a compartir pantalla. Una consulta, ya que estamos en el tema. No entendimos bien la consistencia. ¿La idea era tirarle un tema para que debatamos o podíamos exponer? No, no, no. La idea es que ustedes hablen cinco minutos. O sea, son cinco minutos de gracia para hablar de un tema que les parezca importante. Está bueno esto de resaltar el tema de color también. Entre tanta oscuridad que tenemos, resaltar las cosas positivas está buenísimo. Así que, ¿entendieron bien la dinámica? ¿Está bien? ¿Está perfecto? Bueno, eso entonces. ¿Está perfecto? Disculpen, Osirio, porque tengo cuatro niños acá saltando por todos lados. ¡Tres niños! ¡Tres ahora! Listo. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar, porque hoy tenemos como varias cosas. Una, vamos a hablar un poquitito, que ya casi hoy terminamos la parte más como teórica, después vamos a retomar un poquito más adelante con algunos conceptos, pero ya nos vamos a poner un poco más centrado en la idea de que vamos a trabajar para el proyecto. Marcos, al final, en casi diez minutitos antes que terminemos, va a hablar sobre el tema del proyecto específicamente, sobre las modalidades. Así que, bueno, vamos, porque nos va a determinar cómo tenemos que presentar el proyecto, más allá de los aspectos metodológicos, tenemos que respetar también lo que está en la resolución, en la disposición de la carrera, así que les va a comentar eso, esa modalidad. Y también quiero, en lo posible, bueno, que ustedes estuvieron subiendo el trabajo práctico, así que esas preguntitas a lo último, vamos a hacer una pequeña discusión, así hacemos una puesta como en escena, y les he traído también un artículo muy lindo, también para que analicemos en función de lo que vamos a ver hoy. Esperemos llegar. Sí, sí, sí. A mí no me aparece para la opción del botón que dice subir, no me aparece. Se cerró a las doce, así que ya en un ratito lo abro de vuelta para que lo puedan subir. Ah, buenísimo. No habían contado la subida, yo tampoco. Sí, en un ratito los vuelvo a habilitar para que lo vuelvan a subir, no se preocupen. Bueno, continuemos. Gracias. Bueno, hemos estado viendo la semana pasada, ¿se acuerdan que vimos un poquito el tema de la objetividad? Que lo hablábamos alguna vez con las clases de epistemología, después estuvimos practicando un poquito en función de algunas ilusiones ópticas que vimos, escuchamos también a una investigadora que hablaba sobre este famoso mito de la objetividad, y hoy lo que tenemos que hacer es empezar a avanzar un poquito más en el método científico, y ya nos adentramos de lleno en lo que es la metodología de la investigación. Seguimos viendo los enfoques también, el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, el tema de que siempre inician también con alguna, la identificación de un problema, o una demanda, que a través de la observación también vamos sacando nuestras conclusiones, hacemos hipótesis, vemos si las podemos refutar, si las comprobamos, buscamos datos, buscamos antecedentes, buscamos información. Bueno, todo esto es un poquito el camino que vamos a seguir para cuando presentemos, que a partir de hoy ya empezamos con el tema de la idea, cuando presentemos nuestro proyecto, va a tener que seguir ciertos pasos necesarios para poder realmente conformar un proyecto que sea de investigación. Perdón. Pero sí o sí tenemos que utilizar este camino que nos va a dar el método científico para ir cumpliendo estas pequeñas fases que tiene para que el producto que tengamos realmente sea un producto que genere conocimiento. Entonces el método científico lo que nos dice es que es un procedimiento de actuación general seguido que para generar conocimiento científico. O sea que para que haya conocimiento científico tenemos que utilizar este método. Y lo importante es que se va concretando por fases. Es importante que vamos a ir avanzando sobre diferentes fases y cuando las unamos ahí tenemos realmente nuestro desarrollo de investigación científica. Y se consiste en formular cuestiones o problemas sobre la realidad del mundo. Recuerden también que los problemas tienen que ser reales, tienen que ser concretos, tengo que tener posibilidad de validar la información. Hablamos que no podemos saber cuánto pesa el alma, por ejemplo, puede ser algo más metafórico, más metafísico, pero realmente concretamente y en la empiria no se puede comprobar cuánto pesa el alma. Entonces hay que plantear las problemáticas que se plantean, tienen que ser de una realidad realmente más palpable. Con base en la observación de la realidad y en las teorías que ya existen. Dice que anticipa soluciones a los problemas. ¿Por qué? Porque una vez que yo identifico algo me baso sobre otras investigaciones, otros estudios y otras teorías que se hayan generado para empezar a utilizar ese camino que me permita a mí validar la información. Es decir, que yo me tengo que sentar o parar en alguna otra teoría que se haya desarrollado para realmente empezar a utilizar y a incorporar este método científico. Y dice que lo que me permite la observación es la clasificación de estos datos y estos hechos y su posterior análisis. Vayan interrumpiéndome en caso que algo no... O sea, les haga un poco de ruido para que lo podamos un poco hacer poco en ese punto. ¿Alguien conoce a Simov? ¿O ha leído algo de Simov? ¿O ha visto alguna película de Simov? Isaac Asimov. Sí, un autor de ciencia ficción. De ciencia ficción. Exacto. Isaac Asimov no solamente era un increíble escritor, sino también que era un investigador de, si no me equivoco, de la bioquímica. Hay muchas películas que se basan sobre los libros de Isaac Asimov, que es uno, por ejemplo, Yo, Robot, no sé si la han visto, esa película con Will Smith, que habla en todas sus películas, inclusive también está El Hombre Bicentenario, yo también creo que es de Asimov, habla de ciertas, las tres leyes de la robótica, y como son como, como las leyes hablan de lo que debe hacer un robot, o algo que rige, sería como la Biblia de los robots. Pero más allá de las ciencias ficciones, el tipo también era un investigador muy conocido. Él dice, dice que el método científico, en una versión ideal, debe cumplir las diferentes fases, y consiste, dice, primero, en detectar la existencia de que existe un problema. Siempre. Vamos a partir de que hay un problema, y nos da mala atención y necesitamos resolverlo. Después que es necesario separar los aspectos que no sean esenciales, es decir, aquellas cosas que no influencien, ni que no sean realmente necesarias a analizar, las tenemos como que separar. Recuerden que él también habla mucho, su planteo de método científico, es dentro del campo de las ciencias naturales. Es más un poco de la imagen de ese laboratorio clásico, que tenemos de los investigadores y la investigadora, que están con los tubos de Meyer, es un poquito más esa imagen de observación, de situaciones recreadas, y poder, a partir de eso, sacar una hipótesis y comprobarla o refutarla, y llegar a alguna conclusión. Dice que reunir todos los datos posibles que incidan sobre el problema mediante la observación simple-experimental. Esa observación simple-experimental es la que nos da un poquito, es algo más relacionado a las ciencias naturales. Pero fíjense que dice, reunir todos los datos posibles. Es decir, que cuando yo identifico una problemática, primero tengo que ver, che, ¿se ha estudiado? ¿se ha investigado esto? Tengo que realizar un análisis de toda la información que hay al respecto. Y esto lo llevamos casi a todos los campos de nuestra vida. Cuando vemos una noticia, por ejemplo, ciertos temas, cómo son abordados, y ahí mezclamos el tema de la objetividad, mezclamos cuánta información hay sobre ese tema, quién la genera, cuáles son las fuentes. Entonces este es un dato como muy importante para tener en cuenta. Dice, elaborar una generalización provisional que lo describa de la manera más posible. Es decir, elaborar una hipótesis. Y en función de la hipótesis, vamos a ver, a medida que vamos continuando con las diferentes fases del método, vamos a ver si realmente la vamos a comprobar. Es decir, que lo que nosotros planteábamos realmente se comprueba o se refuta. Es decir, que lo que creíamos que podía pasar, pasa todo lo contrario. Y eso es una refutación de hipótesis. Hipótesis, perdón, se me mezcló. Y analizar si la hipótesis vale, y si los experimentos funcionan, la hipótesis sale reforzada y puede convertirse en una nueva teoría o una ley natural. Ahí esto también nos define de que estamos hablando de un método científico aplicado a las ciencias naturales. Porque en las ciencias sociales no podemos aplicar una ley así universal para todos. Influyen mucho las condiciones culturales, no son lo mismo que se dé en un país que se dé en otro, una ciudad no es la misma la realidad y la situación que se da en Aedo que la que se da en La Rioja. Si bien pertenecemos a un mismo país, las condiciones inclusive culturales pueden influenciar en un montón de comportamientos sociales. Continuamos. Entonces, acá, esto es importante porque más o menos está como descripta cuáles son las fases y la idea es que ustedes pueden aplicar estas fases del método en un artículo que les voy a mostrar ahora en un ratito. Entonces, el primer punto de partida partimos de generar una teoría previa y sistemáticas de ideas o un conjunto de ideas sistematizadas. Es decir, que para partir el método científico como punto de partida se va a sentar, como dijimos, se va a parar en alguna teoría o un conjunto de ideas que ya haya estado sistematizada. Es decir, que no partimos de la nada. Y esto también analicémoslo cuando Galileo le pasó allá en medioevo que rompió con ese sistema que había anterior y se generó el nuevo método científico y él planteó en función de un conjunto de ideas y de observaciones y de investigaciones un nuevo método que después lo tomaron otros investigadores más adelante como Newton Einstein para poder sentar sus bases científicas. Es decir, que no nos paramos en la nada sino que nos paramos sobre todo lo que ya está hecho. Es problemático este método científico e hipotético en cuanto se basa en la formulación de problemas e interrogantes de la realidad y adelanta soluciones probables. Es decir, que es problemático porque aborda problemas y es hipotético porque hace como una especie de suposición de cuál puede ser la solución. Es empírico. Es decir, que su fuente de información y de respuesta los da la experiencia. Y la ciencia toma sus datos y los funda conclusiones en la observación que la hace ordenada y sistematizada la realidad. Es decir, que yo hago un recorte de la realidad lo analizo lo observo y en función de la experiencia voy sacando conclusiones. ¿Estamos bien hasta acá? Tenemos uno que nos paramos sobre teorías. Segundo que hacemos frente a problemas y realizamos hipótesis en función de esos problemas. Tercero, perdón, nos tenemos que basar en la empiria, es decir, en la realidad. Cuatro, es a la vez inductivo y deductivo. ¿Y por qué? Inductivo porque hago una clasificación de datos a través de la observación y es deductivo porque saco conclusiones en función de esos datos. ¿Vamos bien ahora? ¿Sí? ¿Que no los veo? ¿Un sí? ¿Un no? ¿Un algo? Sí, sí, sí. Vamos rápido. ¿Estamos bien? La única forma realmente de que estas cosas no sean solamente una filmina de PowerPoint es que la podamos realmente aplicar. Y van a ver que con el artículo que les he traído van a poder ver así como se van dando pasos y decir, che, va correspondiendo a cada una de estas etapas. Es crítico y este tema esto lo hemos retomado muchas veces, el tema de la crítica, esto de cuestionar. Porque somente la fase es un constante juicio y sus logros nunca son definitivos porque siempre están sujetos a revisión. ¿Qué decir de que lo que se dice y lo que se concluye no significa que sea así para siempre, sino que constantemente se está revisando? ¿Por qué? Probablemente a medida que va avanzando el tiempo y los desarrollos tecnológicos vayan avanzando, también hay nuevos métodos para validar o nuevos instrumentos para validar lo que antes se creía. ¿Bien? Entonces está todo el tiempo en un proceso de reconstrucción y en un proceso de observación y análisis. Es circular porque los principios se prueban mediante datos empíricos y estos se analizan sobre la base de aquellos. Es decir, que todo el tiempo estamos analizando los datos empíricos y una vez que se analizan se vuelven a analizar los resultados que dieron entonces todo el tiempo nos da un proceso cíclico. Debe concentrar la observación en los fenómenos más relevantes. Como vimos anteriormente es decir, aquellas cosas que no influyen tanto las tenemos que dejar de lado y concentrarnos realmente y poner foco en el problema. Y es abierto la imaginación porque también podemos tomar distintos caminos para poder abordar esa problemática y esa realidad. en cuanto a la diferencia entre método científico y técnicas científicas tenemos que el método es un procedimiento más general y es común a todas las ciencias. Es decir, que el método científico es común a la sociología, a las ciencias políticas, a la ingeniería, a la medicina. Es decir, que es un procedimiento común. Lo que cambian son las técnicas porque son procedimientos de actuación concretos y particulares que están relacionados a una fase específica del método científico. Cada ciencia o grupo de ciencia tiene sus técnicas específicas. No podemos tener las mismas técnicas dentro de la biología para analizar los fenómenos de la realidad que los que podemos tener desde la educación o las ciencias sociales. Tenemos distintos métodos de abordaje. Se entiende bien entre el método que es aplicable a toda la ciencia y las técnicas son las que van cambiando. Vamos a retomar un poquito acá lo que dice Sampieri que subí un capítulo creo que era el primer capítulo del libro de metodología de Sampieri que ya está disponible en la carpetita de la plataforma de la unidad 1 y él dice que la investigación es un conjunto de procesos que son sistemáticos 1, 2, 3, 4, 5 críticos y empíricos críticos porque todo el tiempo están sujetos a revisión y empíricos porque son de la realidad que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema con el resultado de ampliar su conocimiento es decir que lo que queremos es conocer todo esto todo este este quilombo realmente es para generar conocimiento generar conocimiento de algo que no se conoce de algo que se conoce poco de algo que nunca se ha visto entonces lo que queremos es con este método generar conocimiento ¿y cómo inicia una investigación? esta es la gran pregunta ¿cuál es el punto de inicio de una investigación? y el mismo poquito nos dice es tener una idea ahí ya empezamos con la primera etapa del proceso de investigación ¿cuáles son las fuentes donde puede surgir una idea? pueden surgir por temas de interés personal yo creo que ustedes en este momento tienen ciertas temáticas que le llaman más la atención que otras inclusive cuando planteen sus propios proyectos van a ser en función también de algo que lo bueno sea algo que les guste también que se pueda aplicar pero que les guste porque si uno investiga algo que no te gusta la verdad que le pone muy poca fila también puede surgir esta idea de la necesidad de cubrir ciertos huecos de conocimiento y estos huecos de conocimiento se dan muchas veces de cuando se desarrollan y se analizan problemáticas hay cosas que no quedan muy no quedan muy analizadas y cuando se ven estos huecos también es un buen lugar para poder apuntar nuestra investigación a ese punto la necesidad de solucionar una problemática cuando requiere resolverse algo crítico o deficiente y esto está bueno también de que les recomiendo digo de que la idea de que ustedes vayan a manejar en el proyecto sea para resolver alguna problemática de su facultad por ejemplo vinculada también obviamente a la carrera esto está bueno porque hay tantos problemas que podemos identificar desde nuestra experiencia en nuestros puestos de trabajo en la facultad en las cosas que hemos visto que estaría buenísimo apuntar esas energías y tanto tiempo que vamos a estar abocando a analizar algún tema que sea algo que sea aplicable después puede surgir también por una oportunidad que se revela cuando hay la posibilidad de indagar sobre algún tema que por ejemplo yo puse ahí el financiamiento hay muchas veces que surgen líneas de financiamiento que esto lo vamos a ver un poco más adelante de que la verdad que pueden llegar a decir che se abre una línea de financiamiento para cierta temática y te puede llegar a llamar la atención de empezar a indagar sobre ese tema para el fin obtener ese financiamiento hasta ahora hay alguien que quiera preguntar algo que quiera hacer algún aporte voy muy rápido o está bien escucha lo lejos lograr el financiamiento es como por ahí la parte más difícil de cualquier idea o cualquier problema que surge y que uno desea encarar y tal vez esa parte es por ahí la más difícil yendo a la realidad en un caso específico nuestro de algún problema que queramos mejorar en nuestra facultad por ahí llegar a que realmente te den bolilla por ahí las autoridades y se pueda financiar como para llevar adelante la idea me suena como que es lo más difícil es difícil es difícil el acceso al financiamiento pero le digo que es más difícil armar un proyecto ¿por qué? porque el proyecto no solamente se basa en una idea las ideas las pueden podemos tener ideas hermosas innovadoras pero si no se convierte en un proyecto la verdad que queda solamente en una idea en el caso del financiamiento hay ventanillas específicas para presentar los proyectos y sobre todo si surgen de la facultad ahora esperemos que se vuelva a abrir la Secretaría de Políticas Universitarias que en su momento daba mucho financiamiento inclusive para proyectos que venían del personal no docente de apoyo académico de que no necesariamente tenía que ser de una carrera o un docente el que iniciara este proceso de investigación o equipos multiplicinar en diferentes áreas también armados por docentes alumnos alumnas personal no docente el financiamiento es todo un tema pero no es imposible la verdad que no hay que generar como un mito alrededor de que es muy difícil obtener un financiamiento porque hay mucho hay de diferente índole hay para el sector de emprendedurismo hay para proyectos de extensión hay proyectos para proyectos de investigación para pymes para empresas yo laburo hace muchos años con el tema de financiamiento y la verdad que está buenísimo si es un es un campo difícil sobre todo que la gente se presente cuesta un poquito que la gente se presente porque bueno requiere tiempo requiere bastante tiempo pero eso bueno lo vamos a tomar más adelante que les voy a mostrar ciertos portales donde figuran líneas de financiamiento y también tratar de invitar a que se presenten que está bueno está bueno y es un lindo ejercicio como si respecto de lo anterior veíamos como que las hipótesis podemos comprobarlas con el trabajo o refutarlas pero las teorías pueden ser refutadas en algún momento las teorías pueden ser refutadas totalmente por eso están en un proceso constante de revisión hay muchas teorías que han sido refutadas el tema es también que para llegar a una teoría tenemos que realizar generalizaciones empíricas tenemos que tomar muchos datos tomar muestras ver que eso se repita como el tema por ejemplo de una vacuna que sea efectiva tenemos que hacer muchas muestras y hacer muchas observaciones y experimentaciones para que se repitan todos los casos y ahí recién podemos establecer una teoría inclusive hay teorías que son irreputables hasta el día de hoy que son los famosos filósofos de la sospecha Nietzsche Freud y Marx en sus teorías también dentro del campo de las ciencias sociales no se han podido refutar todavía las proposiciones que hicieron son los famosos filósofos de la sospecha pero sí sí se pueden refutar y con el tema del financiamiento justo les decía que tuve la oportunidad hace un tiempito de presentar un proyecto para la Unión Europea que me comí el garrón ayer que no dieron los resultados y no quedamos y la verdad que también es un poco de frustración que da cuando uno se presenta que capaz te presentas tres, cuatro, cinco veces y no te va bien y abandonas toda la posibilidad de presentarte un nuevo financiamiento pero no hay que bajar los brazos y conceptualización o concepción detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportar mayor conocimiento o evidencia para conocerlo esta es más o menos una de las fuentes que podemos utilizar para generar nuestras ideas pero también muchas están dadas por las experiencias y los problemas que identificamos en nuestra vida cotidiana esto es importante los antecedentes esto es algo que voy a indagar muchísimo a la hora de presentar cualquier tema es los antecedentes qué antecedentes de estudio y de análisis hay sobre esa temática qué nos permiten los antecedentes primero evitar temas que ya se han investigado a fondo o sea que ya están muy trillados y que se conocen ampliamente es decir que la investigación tiene que tratar en lo posible de ser novedosa es esta nueva palabra también que está tan en boga que hay que generar innovación lo cual puede lograrse a tratarse de un tema no estudiado o profundizar algún tema que no sea tan conocido y la idea es como darle otra mirada eso está bueno mezclando un poquito el tema de la objetividad que quizás un problema se le puede dar otra mirada otra vuelta de roca para generar un proceso de investigación después nos permite también estructurar con mayor claridad la idea de investigación es decir si ya hay información alrededor ya se viene investigando una temática podemos utilizar esa base para continuar nuestro trabajo de investigación y también nos permite adorar seleccionar una perspectiva desde la cual se va a abordar la investigación que es un poquito más esto de lo que vamos a ver en el marco teórico que según la perspectiva que se lo aborden nos va a generar también ciertas posibilidades de análisis cortita la presentación porque lo que me interesa es que se pongan a trabajar así que lo que vamos a hacer y esta es la propuesta primero voy a abrir acá y dejar de compartir pantalla quiero que bajen el texto que he subido en la plataforma que es el segundo texto que he subido si no se lo paso para acá y les voy a hacer una pregunta ¿saben quién es Jon Snow? ¿alguien sabe quién es Jon Snow? ¿alguien le suena ese nombre? el Jon Snow ¿cómo? no voy a googlear entonces si nosotros decimos si nosotros decimos nosotras decimos Jon Snow se nos viene a la mente a ver si acá lo tengo a ver si se lo puedo compartir se nos viene la imagen de esta a ver si le puedo compartir en pantalla esta imagen se nos viene a la cabeza para aquellas personas que son seguidoras de la saga de Game of Thrones pero les voy a revelar algo es un hombre real Jon Snow y lo vamos a ver ahora ¿por qué es importante el nombre de Jon Snow? Juan Nieve Juan Nieve claro exactamente ¿alguien ya ¿podrían bajar el texto? ¿en qué lugar está profe? están artículos perdón la unidad 1 artículos voy a fijarme acá para juntarlos si no creo que se podía mandarlo si no me equivoco por acá ¿no? por este medio me la estoy mandando no dije nada no sé si puedo mandarlo así que bájenlo bájenlo voy a abrir ¿listo? bueno a ver cuántas personas somos yo lo que quiero es que en función de lo que hemos visto estas fases del método científico las apliquemos para analizar este texto y puedan identificar cómo el investigador fue pasando por las distintas fases ¿bien? grupo 17 grupo 14 ¿qué texto dijo? porque no lo sé escuchar es uno que dice don't know que se puede ah buenísimo gracias de nada a ver quiero tratar de dividirlos en grupo hay algunos que me van a quedar como grupos chiquitos ¿han trabajado anteriormente en grupos en salas? sí profes ¿sí? sí 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 74 participantes listo bueno nos vemos en son en las 14 52 a las ¿cuánto tenemos? 10 minutos vamos a dar 20 minutos la presentación la presentación la presentación que acabó la subida a la sala a ver a ver esperen esperen como vamos a poner acá claro profe ¿usted nos manda a los diferentes grupos o trabajamos con nuestros grupos? no 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 yo me encargo de mandarlos a los diferentes grupos vamos a ver acá si yo les paso el chat por acá las a ver a ver a ver bueno lo que lo divido en grupo y ahí lo subo a la plataforma a la presentación en este instante gracias bien cosa que la tengan como guía bien bien vayan leyendo el texto bueno nos vemos entonces en 20 minutos tenemos que analizarlo en base a lo que explicaste recién sí pero fíjense en esa filmina es los métodos que fueron los 8 puntos ustedes van analizando el texto en función de cómo fue cumpliendo con cada una de esas etapas bien hacemos la puesta en escena en un ratito nos vemos en un ratito chao hola Víctor me cambiaste de grupo sí no sé me he mandado mil pedos perdón ya sobre la marcha voy a aprender en realidad eran grupos aleatorios eran grupos aleatorios que no que estuvo bueno está bueno que se volvía y que hay que hacerlo manual por eso me demoré tanto tiempo pero bueno sobre la marcha voy a ir aprendiendo cómo usar más dinámicamente el tema de los grupos la idea era que se fueran cayeran en cualquier lugar pero a mí me revolcaste no me tiraste porque para tres grupos me pasaste bueno era un picoteo ahí pero está bueno eso para interactuar con otras con otras alumnos de hoy a la facultad porque siempre somos los mismos pero les pasó Karina vos caíste en otro grupo así con gente de otras regionales sí de otras facultades sí o lo menos lo veré que estuvo a media te digo un viaje en el túnel del tiempo con otra con otra forma de trabajo de otras personas y tenés que tratar de mediar está bueno está bueno está bueno y lo bueno que te lo permite también este sistema está bien que yo soy medio inútil y recién les confieso que es la primera vez en mi vida que armo el tema de las salas entonces bueno era obvio que iba a haber algún problema te salió bien te salió bien bueno ¿cómo le fue con este caso de John Snow que tiene que tener el médico una de las cosas que me escucha una de las cosas que estábamos hablando con mis compañeros que me tocó estábamos a lo último y no sé si tiene que ver con el tema o no porque bueno parte de lo que leímos una de las cosas que decían los contagionistas y los anticontagionistas era que se transmitía por el tema de los cadáveres enterrados que no le creían lo trataban de loco a Snow que él decía que era por el agua entonces se nos vino una pregunta que era hoy por hoy por el tema del COVID ¿cómo es el tema de los entierros? ¿sí? viste que está complicado ese tema antes hace muchos años cuando había una cuando había no una pandemia pero algo así de mucha gente se cremaba epidemias gracias se quemaban los cadáveres no sé si ahora no es necesario el otro día en el audio de Elisa Bernazzi justamente decía que ella tuvo que pasar por la muerte del padre en esta situación y que algo que estaba pasando era que se informaban mal los protocolos y que le habían dicho como que no se iba a despedir que se cremaba bueno te lo llevas lo venís a buscar en dos días y que cuando empezó a preguntar más podía ser de manera diferente pero no es obligatorio cremarlos exactamente yo estoy viendo me metí en el Google y el procedimiento de manejo de cadáveres de casos de COVID-19 mirá a donde llegué para armar la ansiedad bárbaro te digo que así vas a salir y como vas son esos tintes de color que necesitábamos bueno chicos perdón es que también me dio como curiosidad porque también como es algo muy loco y muy sanitario y que en Italia al principio estaban a crema no sabíamos si era porque no había lugar en los cementerios o porque era de esa forma por una cuestión de contagio o bueno en esta época ha pasado en este siglo imagínense bueno vieron eso esas similitudes también que es un informe muy chiquitito son cinco hojas nada más y la verdad que sacar conclusiones con cinco hojas de lectura es como un poco difícil pero basta también me pareció como un lindo informe por dos motivos uno porque bueno creo que no sé si pudieron ver un poco de validar estas fases del método científico que de alguna manera nombra muchísimas no todas obviamente y en nivel de detalle pero él sí como atraviesa su camino y su lucha también por estos sectores que de alguna manera manipulaban o son un poco los dueños de la verdad que eran estas diferentes corrientes los contagionistas los anticontagionistas creo que eran los otros perdoname Víctor involucrado ahí el tema del imperialismo económico el imperialismo económico como también el tema de las empresas de cómo para no cerrar todo que estamos un poco en contra de la fase que es poner en discusión también de que esta problemática no es algo nuevo para la humanidad sino y que se resurgen también viejas discusiones que tampoco son nuevas priorizamos la salud priorizamos la economía igual a mí me llamó mucho la atención que los dos o sea Cooper y Snow haciendo un reconocimiento de terreno que se no llegan a la misma conclusión y relacioné con eso que vos decís que las condiciones donde se realiza un experimento son fundamentales pero en este caso me parece que a lo mejor el Cooper como era parte de la Comisión Metropolitana de Cloacas el tipo estaba condicionado él en ver nada más lo de los gases o sea ni se le ocurrió lo del agua lo relacioné con las condiciones del experimento un poco y también como es importante también intercambiar a lo mejor en la investigación para que otra mirada te haga abrir un poco la cabeza eso mismo Nancy ¿qué hubiera pasado si estas dos personas hubieran trabajado en conjunto? es lo que yo pensé te juro ¿qué pasaba? con cinco intereses no y aparte también lo del aspecto económico por un lado estaban los anticontagionistas que estaban con el imperio británico con crecimiento incipiente y les convenía mantener abiertos los puertos para los buques para mantener abiertos los mercados entonces estaban en contra de la cuarentena y todo eso y por otro lado el tipo este que está con lo de las cloacas también se concentra en probar que los gases de las cloacas no contagian o sea todo lo comercial digamos atrás en estos dos casos eso también es muy bueno el análisis y la verdad es que la forma que lo encaran está bien que debe haber tenido 1500 problemas pero como una persona realmente con algo con una visión distinta decir che le voy a buscar la vuelta porque yo considero que por acá no va y me meto investigo hago análisis de casos obviamente que partimos también primero de que él ya era científico ya tenía una formación que tenía acceso también porque si una persona se quiere quizás meter en algún si querés meterte hoy en día en un hospital para probar que no vas a llegar es imposible no no por eso lo llamaron por eso fue convocado ya exactamente ya tenía tenía una experiencia previa y otra de las cosas que me llama la atención es que este Juancito Nieve un capo porque logró probar 30 años antes lo que el que descubrió Basilio de Koch 30 años le puso nombre y apellido algo que no que luego 30 años después iba a tener nombre y apellido es increíble o sea el vivión colérica también lo que recalca lo que recalca que no fue que el mapa le ayudó a encontrar la solución sino que fue al revés él ya venía viendo el tema del cólera cuando era aprendizaje aprendía de cirujano creo que eso decía claro el mapa digamos no fue que lo indujo a encontrar la solución no él ya venía con otras hipótesis en su cabeza o teoría teoría en su casa y el mapa digamos como que eso lleva al mapa no el mapa el mapa el mapa sería el plan otra de las cosas es la limpia lo que echaba del agua el epicentro es lo que le ayuda el mapa exacto exacto que los casos donde había más casos eran los que tomaban de las bombas contaminadas por el río Támete esa bomba exacto eso es lo que se dio cuenta y el otro el Cooper no se dio cuenta y fíjense que hay un dato de color que no está en el informe que yo no a partir de esto de su descubrimiento también se empezó a hacer la repercusión no solamente en el campo de la medicina sino también que influyó en el campo también de la construcción porque se empezaron a construir el sistema de cloacas a nivel mundial a partir de estudios para fijarse que no se contaminara con los pozos entonces la repercusión fue en la humanidad y hacia un futuro estamos hablando del principio del siglo de 1910 o sea si no me equivoco 1850 1850 y los romanos ya tenían cloacas que parado hay cosas terribles en la historia que son incomprensibles así que bueno espero que les haya gustado a mí lo que me llamó y cómo llegué a John Snow para ser sincero porque cuando empieza el tema de la pandemia no sé por qué estaba leyendo algo de John Snow de Juego del Trono y veo una nota que dice quién fue John Snow y terminé o sea cómo digo por el tema de estar esto de leyendo y como Moni también se puso a ver el tema de los cadáveres cómo te vas llevando una temática a la otra a la otra a la otra y te vas yendo por distintos caminos que es un poco más esto que vemos el tema de las fuentes de las ideas que a veces son la misma curiosidad decir che me damos la atención a eso bien John Snow el tema de qué pasaba con los muertos eres el agua eres el sistema de ventilación cómo te vas llevando por distintos caminos y es un poco también de utilizarlo como ejemplo para que bueno cuando ustedes plantean un tema o cuando plantean alguna temática fíjense que la misma temática los voy a ir llevando por distintos caminos bueno dice que la necesidad es la madre de la inventiva sí exacto sí a partir de estos procesos los datos cualitativos bueno dice que dice la cantidad de muertes que tenían los que tomaban de una bomba lo de otra y también dicen una parte que quiso hacer encuestas John Snow pero la gente ya se había ido porque creían que se contagiaba por la cercanía con el otro paciente que habían ido es imposible vos querías decir algo también yo lo así como hizo la chica Mónica yo lo relacioné con un artículo que había leído de que habían encontrado restos digamos del ADN del coronavirus en Venecia en los canales y que estaría relacionado con antenas de cloacas si vos tenés de Chaco para acá abajo nosotros recién hace un mes empezamos con el brote ah mirá vos que interesante claro es todo un tema porque si bien siempre está la perdón la cosa que no había pero el tema siempre de resaltar de la limpieza viste que decías que se transmitía si los tocaba le quemaban la ropa entonces y esa contradicción de que si vos tocabas las heces que no sabías te llevas la mano a la boca lo que pasa hoy que te llevas la mano a la boca te contagias entonces en esa época donde siempre y en todos los aspectos y en todas las épocas es la limpieza como nos transmitimos y la boca toma todo y fíjense también la desinformación también es algo muy importante en el artículo que nos pasa hoy en día que como se van dando en esa época era menos pacificado el boca en boca se contagia por la ropa entonces todo el mundo creía o una y después decían otros no se contagia por la ropa sino se contagia por hablar entonces fíjense que hoy en día pasa lo mismo como si fueran unos leprosos prácticamente si nos parás de hecho hoy también estamos con la ropa que no saben si es la ropa viste que al principio dijeron bueno llegan se tienen que limpiar los pies y entrar a la casa después decían bueno no es tan necesario entonces hoy por hoy estamos también nosotros con eso che la ropa la llevo lavarle la pata a las mascotas imagínate yo si me pongo la pata cinco patas por día peor porque el avance de la tecnología y el avance de las comunicaciones nos llegan que un whatsapp un audio de whatsapp genere casi sin hacer un análisis de validación de esa información de que se empieza a viralizar y si no hemos visto que el coronavirus se transmite por las ondas 5G por decir a lo que entonces se empieza a dar sin ningún tipo de análisis que en esa época uno dice ah bueno porque en esa época pero pasa lo mismo porque ahora hay más masividad entonces es más fácil que circule un audio de alguien que dice que es un médico o algo sin ningún tipo de validación y que se tome esa información como que es real entonces es peor todavía bueno de hecho en un momento perdón en un momento en un momento hemos tenido debate al principio del coronavirus cuánto duraba en el aire entonces teníamos no dura tanto al principio era no sabíamos ya pensábamos que era el aire que estaba se acuerdan que en un momento venían a fumigar no sé si por allá pasaba pero por acá porque pensaba claro que estaba en el aire entonces no sabían cuánto duraba hasta que caiga el piso en principio hoy por hoy en este susto no lo sabíamos es entendible también de que todavía está en proceso de análisis hay muchas cosas que no van a quedar ciertas que bueno que se puede prever o se puede plantear como una hipótesis de que se transmitía por el aire y después de análisis de tiempo todo esto lleva tiempo de validarlo entonces decir no va a ser transmitida por el aire pregunta no sé si está Marco dos segunditos antes ya les digo Marco estás aquí para dar la noticia sobre el tema o no estás pero con esto también podemos tomar experiencias anteriores por ejemplo en Europa que tuvieron el foco mucho antes que fue por ejemplo en Italia que fue terrible hoy por hoy ahí la valido yo porque es mi conocida yo tengo una vecina de ochenta y pico de años que tiene sus dos hijos viviendo en Italia en Sardenia y están teniendo casos de nuevo un montón justamente por las reuniones sociales y están en pleno verano o sea como que no 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 obviamente lo pasaron horrible son procesos tan cortos tan cortos son los procesos de lo que va pasando en otro país o que está volviendo a retomar que es muy difícil porque los tiempos son muy cortos entonces no te permite tampoco realizar muchos análisis entonces bueno es loco que se repitan las mismas situaciones Marco estás ahí tienes la palabra ¿cómo te va Víctor? ¿estás peinado hoy o no? más o menos estás peinado hoy me peiné Marquitos mucho viento en Mendoza bueno bueno y así fue como Marco cerró la cámara el famoso bullying cibernético no te dejes amedrentar Marco libertad de peinado por favor defendete te queda muy bien te queda muy bien bueno chicos ¿cómo les va chicas? buenas tardes Víctor ¿cómo andan? bien debatiendo algunos temas históricos está bueno bueno yo les quería comentar porque sé que había como bastante inquietud al respecto ahí más o menos estuve hablando con el profe Víctor y estuve charlando con gente de de Buenos Aires para ver cómo había estado digamos cuál había sido la metodología que habían utilizado para presentar las tesinas porque en el caso de ustedes son tesinas de licenciatura y de acuerdo a lo que leí también en la ordenanza de la creación de nuestra carrera es que debe ser individual el trabajo quería aclararles esto que bueno no es un capricho en una decisión nuestra sino qué ordenanza y cómo se ha venido trabajando así que bueno para que ya lo tengan también me había escrito no sé si está Patricia Mantello no sé si anda por ahí pero bueno me había escrito consultándome también me había escrito otras personas a Whatsapp para ya ir como pensando de cara al futuro cómo iban a organizarse si individual o en grupo no lamentablemente no tenemos la digamos la opción de hacerlo grupal así que bueno no no creo que de acá a un corto tiempo digamos eso se podría modificar o sea porque tiene que cambiarse el estatuto o sea la ordenanza de la carrera sería algo a lo cual no o sea yo no me no me animo a decirles miren lo vamos a tratar de modificar porque la verdad que no sé de qué tiempo estamos hablando y de qué de qué posibles resultados y más en la situación en la que estamos ahora que está funcionando todo de una manera más lenta por decirlo así que bueno eso era lo que les quería comunicar o sea esto lo pueden ustedes leer cómo es la metodología o sea la descripción del trabajo final en la 1531 que es la ordenanza de la creación de la carrera si quieren yo las dejo la ordenanza ahí en el grupo de whatsapp y para que ustedes también la tengan porque eso es algo digamos es importante que ustedes cuenten con esa documentación más allá de que la pueden buscar en internet digo esto es parte digamos de su carrera y de cómo está pensada y creada para que ustedes la cursen así que yo se las voy a compartir ahí en el grupo de whatsapp y bueno yo sé que ahora estoy viendo seguramente no está la totalidad de la gente que está cursando pero también lo vamos a compartir ahí en el grupo marco nos van a marco nos van a designar tutores no en realidad lo que se hace es que ustedes van a elegir normalmente digamos como se realiza un artesino que ustedes de acuerdo al tema que elijan y obviamente de acuerdo a lo que han cursado van a elegir a uno de los profes que han tenido digamos durante la carrera como para que ellos los acompañen o sea va a ser un acompañamiento si ustedes van a trabajar ustedes lo van a elegir pero si o si tienen que elegir a un docente si bueno gracias estamos hablando de la tesina que es el último requisito para graduarse no estamos hablando del año que viene recién claro finalización de caja si tal cual lo que pasa es que algo que habíamos estado digamos hablando hace poquito era de que la idea es que ustedes ya porque este es el penúltimo semestre que están cursando o sea el semestre que viene ya entran de cabeza digamos a trabajar la tesis entonces que metodología necesariamente sea una materia que a ustedes ya les vaya como abriendo el panorama de cómo van a trabajar esa tesina por eso también un poco era la urgencia de comunicarles esto porque yo sé que hay gente que ya está como pensando o incluso hay personas como Victoria que ya me planteó un tema que está muy interesante entonces hay cosas para que ustedes tengan seguridad y puedan ir trabajando respecto a eso no necesariamente es que tienen que ir haciendo la tesis ahora no se asusten pero nos planteó Claudia también una diferencia a ver si es así como que en la tesina iba a ser mucho más investigativo y ahora por ejemplo para su materia era el generar un proyecto como que eran dos cosas totalmente diferentes como que para la tesina iba a tener mucho más justamente el marco teórico y todo lo demás de investigación ¿es así? Sí normalmente una que me corrija o Víctor que es el especialista normalmente la tesina tiene como una estructura digamos bastante estandarizada justamente como dice Claudia pero seguramente el tema lo van a decir ustedes y obviamente con el acompañamiento del docente que ustedes elijan eso también o sea y el tema es que Claudia lo que dijo una cosa es el proyecto que es la búsqueda de una solución a un problema y la tesina que es investigación de un tema no es la búsqueda de solucionar algo Sí en todo en todo caso las definiciones de tesi o tesina quizás la van a abordar mejor ya cuando estén digamos un poco más avanzado acá en metodología o ya en lo que es el trabajo final ya te estoy tirando el trabajo más todos los que lo van a elegir y no sé cómo va también la temática que quizás quieren manejar y obviamente disponibilidad absoluta de mi parte pero obviamente también influyen mucho los temas que ustedes vayan a elegir algo que quería recalcar Marcos que también se podrían que esto lo hemos hablado anteriormente de aunar fuerzas entre docentes y poder proponer alguna hacer una propuesta para que ustedes el trabajo que quizás están laburando con el proyecto con Claudia y utilizar también las herramientas de metodología puedan llegar a profundizar el tema y empezar un poco a orientarse a su tema de tesina para realmente ahorrar esfuerzo porque recomendación es un laburo grande las tesinas más allá de que quizás es común se puede organizar alrededor del trabajo a veces te lleva mucho tiempo hay veces que es la misma tesis y realmente como recomendación que no les pase que te termina limitando la graduación o poder terminar una carrera porque te lleva mucho tiempo realizar la tesis y eso es enfumar y se lo dice alguien que estuvo cuatro años haciendo una tesis de grado y me demoré cuatro años en terminar entonces recomendación tratemos de si vamos a hacer un esfuerzo y trabajar proyectos tanto en la materia de Claudia como acá en metodología busquemos orientar ya y ver nuestro tema de tesis cosa que el año que viene vayamos con la mitad hecha y que realmente sea un poco le preguntamos por eso usted lo preguntamos por eso Claudia y no sé si es la diferencia claro Víctor yo quería decir algo levanten la mano en todo caso sí, sí Moni había levantado la mano hola quiero dos cosas con respecto bueno ahora que ya sabemos que la tesis es individual acá vienen mis ataques de pánico ya arranqué por ejemplo yo ya más o menos tengo algo pensado de la función de la que yo trabajo bueno el problema todo eso pero el tema es que nunca lo abordé desde que empecé la licenciatura o sea siempre que armamos grupos hablamos de otras cosas qué sé yo y nunca toqué mi parte digamos porque pensamos que iba a ser un grupo o no o por distintas cuestiones más o menos que hemos trabajado el cuatrimestre pasado con mis compañeros hicimos un trabajo que era el día 2 y bueno que decía bueno para el proyecto final del año que viene entonces pensamos que era eso bueno ahora claramente no es eso y cada uno va a tener que abordar su tesina el año que viene alguien nos va a acompañar o sea porque cada uno va a tener su tesina distinta en un problema distinto o en lo que quiera hablar distinto alguien nos va a acompañar o sea si bien para algo estamos estudiando una licenciatura que no está mal pero bueno se agarran todos los medios porque por ejemplo con vos vamos a hacer algo con Claudia vamos a hacer otra cosa con la otra matriz vamos a hacer otra cosa y es como que nunca abordamos nuestra tesina en sí ¿me entienden lo que quiero preguntar? Sí sí como decía me parece que podemos abordar ya el tema desde ahora o sea por eso era la propuesta de tratar de poder aunar esfuerzos con Claudia y que no repliquemos que ahora hagan un proyecto en grupo el año que viene tengan que hacer otra cosa después tengan que hacer el proyecto individual me parece que podemos combinar ese esfuerzo y quizás de una misma problemática que han estado laburando en grupo vean abordarla de diferentes perspectivas para que todo ese trabajo que hicieron también previo no quede como un proyecto archivado creo que sí es el momento ahora de empezar a trabajar en su tema individual para no tener que hacerlo el año que viene porque la verdad que trabajar ahora algo para el año que viene volver a trabajar algo totalmente distinto donde van a tener que aplicar las herramientas que están viendo ahora no tiene mucho sentido me parece que tienen que laburar la obra por lo menos definir una parte de lo que quieren ver y empezar a trabajarlo para que ustedes ya ahorren tiempo porque disculpen a raíz de esto yo pregunto otra cosa es lo mismo por lo que dice Moni el tema de los tutores nosotros podemos elegir un tutor que no sean docentes de esta carrera miren yo les leo como dice exactamente en la ordenanza para que también quede un poco mejor expresado dice trabajo final integrado la producción presentación y defensa el trabajo final que comienza a generarse en el seminario integrador que eso lo van a tener el semestre que viene constituye una instancia de reelaboración y síntesis del ciclo de formación que da cuenta de los niveles de apropiación de conocimientos alcanzados por los estudiantes se trata de un trabajo de investigación individual sobre un tema específico del área será dirigido por un docente de la especialidad de reconocidos antecedentes académicos y profesionales que actuará en carácter de tutor y director la finalidad de la elaboración de este trabajo es que el futuro profesional logre integrar los conocimientos adquiridos para desarrollar competencias necesarias en el ejercicio de su profesión y bueno después hablar del jurado esa es la especialidad o sea es de la carrera exactamente es lo que yo le decía a los profesores que han tenido acá en la carrera podemos ver de por ejemplo que tenga una especie de codirector o algo digamos que por ahí van a estar atareadísimos con tanto que somos está recibido no es licenciado pero tiene mucha experticia digamos en lo que ustedes están trabajando entonces lo importante es que ustedes tengan un director o directora de los docentes que han tenido y podemos ver que tengan ese apoyo que les digo como codirector que no necesariamente tiene que ser docente eso va a ser alguien que obviamente de muy buena voluntad va a querer ayudarles eso es importante aclarar una preguntita considerando que tenemos que hacer un trabajo individual entonces nos conviene digamos plantear los trabajos de una materia de metodología de investigación o de la materia de Claudia nos conviene ir encarando el trabajo ya que vamos presentando este año individual sería porque si no nos va a pasar a ver Silvia la idea es que estas son herramientas para su trabajo estas son herramientas o sea tanto metodología como la materia Claudia son herramientas que a ustedes le van a servir digamos insumos para ir digamos armando un proyecto de tesis o sea algo que sobre una temática que puntualmente a ustedes nada más digamos les interesa nos interesa todo pero que no es algo que nosotros se lo vamos a sugerir la idea es que ustedes a partir del área donde se encuentran puedan desarrollar algo que crean que sea un aporte o no necesariamente de su área pero lo ideal es que sea de su área pero si alguien quiere animarse a probar en otra área que se doy y tirar una propuesta algo nueva o bienvenido sea pero bueno esa es más o menos la la reglamentación es lo a lo que nos estamos digamos atando de alguna manera ¿Hay presentación de anteproyecto? Pensando que este año si vamos a hacer por ejemplo para metodología de investigación un final y vamos a tener como un tema disparador en el que vamos a empezar que tal vez cada uno ya puede ir planteando la idea y empieza a trabajar en el tema si lo hacemos en grupo después el año que viene nos vamos a ver en el problema de que tal vez dos o tres personas que están en el grupo quieren utilizar del mismo trabajo que ya preelaborado para mejorarlo y nos vamos a encontrar con problemas entonces me parece que me estoy planteando si no nos conviene ya encarar una materia o la otra desde la manera individual este año para ya tener algo previo hecho digamos que después no tengamos que estar discutiendo Víctor prácticamente nos está diciendo que sí el tema es con Claudia porque Claudia por varias cuestiones nos planteó como que prefería que trabajáramos en grupo y que una cosa era totalmente diferente que la otra o sea tal vez es como nos decís que son herramientas pero las herramientas en el caso de lo que nos planteó Claudia serían totalmente diferentes a comenzar un trabajo vamos a contar con los conocimientos pero no aplicándolos al trabajo o de pronto a lo mejor yo creo que si por ahí se hace como decía en un momento Marcos si se hace un trabajo de a dos personas con L y un proyecto sobre el área y que después también para el final puedan tener visiones y miradas individuales y bueno digamos ahí diversificar los enfoques esa también es otra posibilidad es que necesariamente van a tener que ser distintas tesis originalidad también la va a ser individual esto recuérdenlo o sea no van a tener que escribir un libro no se asusten no pero Claudia nos lo planteaba por ejemplo desde el modo de corrección como que a ella se le dificulta mucho el corregir a mucha gente entonces siempre desde eso y a la vez eso es particular de su materia o sea separen lo que es la materia del trabajo o sea del trabajo final de la tesis o sea Marcos una pregunta vamos a poder modificar el digamos el plan que ella tiene para su materia eso descártenlo o sea si ella quiere trabajar en grupo van a tener que trabajar en grupo pero si que ustedes ya vayan perfilando digamos su trabajo como decía Víctor desde digamos con él pueden ir trabajándolo digamos y que sean dos cosas aparte o sea también podemos hablar con Claudia tener una reunión entre los profes y articular de otra manera quizás para que ustedes sea algo que se complemente María Cecilia tiene una consulta Karina María Cecilia había levantado antes la mano perdón gracias gracias Víctor y después Karina mi consulta era la siguiente nosotros con Patricia hicimos un trabajo y ella nos dijo que ya podíamos aprovechar y definir una temática que nos pudiera llegar a servir para arrancar con algo muy muy sencillo para el trabajo de ella y que después lo siguiéramos desarrollando a partir de que íbamos a tener esta clase de metodología después la de proyectos y demás yo creo que mi duda a partir de todos los que dijeron y puede ser la de varias es si realmente el tema que tomamos de ese trabajo es pertinente para un trabajo final de integración yo por lo que entiendo de trabajo final de integración creo que sí lo hablé de hecho con Patry y Patry también me dijo que a ella le parece también pero estaría bueno que nos confirmen eso entonces uno usar las herramientas si bien yo estoy de acuerdo con que trabajemos en grupo y que los trabajos no tienen por qué es medio loco que por cada materia digamos no tengo que sumarle a mi trabajo porque no son así la realidad es que cada uno va tomando los cursos y va tomando herramientas para hacer su trabajo final por lo menos en posgrado cuando se hacen los trabajos finales también que son de posgrado es así si lo podés aprovechar al 100% mejor y si no de última te quedan las herramientas para hacerlo pero necesitaría que alguien nos diga con quién hablar para que nos definan si esta temática te va a servir o no bueno rápida la respuesta van a hablar con los docentes que a ustedes les parece que más se acerca a la temática claro pero los docentes no hay que planteárselo a Víctor que va a ser el docente de proyecto final al tema en sí no 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 a ver eso ya lo pueden ustedes ir como hablando y esto es un trabajo que es de ustedes digamos o sea ustedes se contactan con algún docente que les parece que se acerca a la temática y de hecho hasta pueden ir como consultándoles o los podría acompañar o si eventualmente podría ser su director el director ese docente sería el que nos va a decir si el tema vale o no para el proyecto exacto yo en mi caso como te digo ya lo hablé con Patry Patry me dijo que a ella le parece que sí incluso les dio el ok a muchos chicos con el cuatrimestre pasado pero es como que no me parece que encuadren lo que vos leíste por eso era mi duda más que nada por eso digo que quizás le sirva a alguien más yo iba a encararlo por ese lado al proyecto y ahora tengo como un montón de dudas de si realmente va a servir o no habría que verlo en particular con Patry pero yo creo que no o sea todo es cuestión de verlo y ver cómo se puede adecuar pero no o sea en principio te diría que te comuniques con Patricia bárbaro bueno muchas gracias bien no de nada Karina tenía una consulta también Karina ¿está Karina o se fue? sí quizás yo creo que esta temática también creo que va a estar para debatir un montonazo y vamos a tener que juntarnos como docentes también porque la idea es que sea un camino de facilidad y no que sea un problema para los alumnos y las alumnas así que había levantado la mano recién disculpad Víctor hay unas que son preguntas y otras una propuesta la pregunta es ¿de cuánto es la ordenanza de qué año? la ordenanza si no me equivoco es de 2016 Marco bien no digo porque hay muchas carreras que no estoy poniendo porque hay muchas carreras que aún hoy se siguen recibiendo con tesinas o tesis de 3 personas 4 personas 2 personas independientemente de que eso es inherente al coordinador o director de la carrera y la otra es la otra pregunta es ¿va a dar el recurso humano para hacernos el seguimiento semanal que corresponde para eso? si lo hiciéramos individual a ver esto una vez que ustedes terminan de pulsar cada uno va a tener sus tiempos digamos no, no, no una cosa son mis tiempos que yo los administro y los gerencio y otra cosa es la persona que me va a estar corrigiendo no el tutor que me acompaña sino el que me corrija normalmente como en cualquier carrera eso se va acomodando con los docentes el docente no tiene que tener un horario exclusivo para tener o sea en realidad eso es el acuerdo al avance que ustedes van haciendo por eso es acompañamiento o sea y van a tener una materia que va a ser que es el seminario integrador que ahí es donde van a digamos ir plasmando todas las cuestiones que sean más metodológicas organizacionales después eso por eso te digo va a ser el tiempo que vos le dediques y que vos quieras ponerle y que el docente pueda responder o sea pero digamos no 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 te pregunto porque si el factor limitante va a ser el docente y no uno con los tiempos estamos en un problema bien no estoy diciendo que sea incapaz el docente sino sus tiempos porque hay un tiempo de humano de cuánto uno puede responder entonces quizás ese va a ser un factor limitante y la propuesta es son pocos los docentes que hay en la carrera y bueno por eso vamos a tener que y la propuesta ya libero para que otro compañero pueda preguntar que por qué no se hace un proyecto más grande modular y que cada uno si es de dos aunque sea le toque un módulo distinto de ese proyecto convengamos que uno en la vida profesional no está solo no trabaja solo trabaja en equipo entonces puede ser interdisciplinario el proyecto se me ocurre interesante podría ver cómo se puede aplicar siempre y cuando al menos la presentación la hagan individual y como un proyecto separado claro por eso porque si es interdisciplinario y cada uno se toca en algo modular decir bueno da para eso yo estoy de acuerdo con eso si de hecho a mí me parece como que puede ser más enriquecedor incluso si en algunos casos para ustedes funciona mejor trabajar de más personas pero bueno es simplemente digamos no no podemos improvisar en lo que le decía anteriormente o sea no es un capricho viste si no es lo que está en la ordenanza y es lo que me han respondido o sea me acuerdo a lo que estuve consultando no es que solamente leí la ordenanza y bueno me quedé con eso sino como han estado realizando las tesis en la plata que han sido la única que ya están terminando o sea que están Marinas tenía ahí una puerta también que había levantado la mano después Marinas seguís vos si con vos también vamos a hacer un proyecto de solución porque tenemos uno de un problema con Claudia y ya planteamos una mejora en el proyecto final de la tecnicatura y con Patricia me estoy quedando sin idea ya de mejoras para la facultad yo creo que podemos charlarlo con Claudia y Marcos y juntarnos con el equipo docente y llegar a una solución que sea realmente provechosa para todos ustedes y que no sea un problema por eso insisto y creo que esto también lo tenemos que charlar con Claudia quizás con Patricia también y el equipo docente con Marcos y buscar alguna solución para ofrecérsela a ustedes creo que por lo menos de mi parte propongo y estoy totalmente abierto a charlar con los docentes para que no sea un problema para ustedes claro pues es más o menos lo mismo que se une en ese sentido sí de mi parte una pregunta si podemos ir trabajando se te cortó Karina si no si querés escribir por el chat habías escrito algo por el chat había planteado dentro sí sí por favor de nuevo dice de dice dentro de la ordenanza de una estructura podemos ir buscando un director y se puede se va a aceptar eso porque seguramente más que tengamos un un docente de la carrera alguien dentro de la temática nos puede ir ayudando claro sí a ver eso es es algo que que va a depender de ustedes no sé por ejemplo algún compañero de ustedes no no escucho nada Marcos ahí se escucha no sé si si se escucha bien Marcos quizás es un problema de conexión de Karina que se escucha cortado ok puede ser puede ser yo conectada ya salí de una red que he entregado a la red del celular ok ok lo que decía que lo del co-director eso yo no no escuchaba no se escucha bueno una pregunta para Víctor ¿puede ser? ¿cómo? sí Silvia me pregunto ¿podría ser que empecemos a hacer en el final no sé cómo va a ser si vamos a tener el final en metodología de la investigación ya hay hacer la presentación individual como un proyecto o pre-proyecto ante-proyecto de la tesina pero ya presentarlo individual este año digo sí podríamos analizarlo también que podría ser yo creo que es un poco la propuesta que se ha estado haciendo de trabajar ya el proyecto ya el tema que van a investigar o que van a presentar el año que viene como tesis pero por eso yo vuelvo con lo recién de primero charlar con docentes cómo se puede plantear una solución y creo que este tema también vamos a tener que charlarlo bien hacer como una una reunión específica para el tema de al tema este que que es necesario primero charlarlo con los docentes después charlarlo con ustedes y ver cómo podemos lograr una solución pero la verdad que si necesitamos charlar con el equipo docente para ver que no repliquemos y que no les hagamos perder también el tiempo a ustedes que estén tanto tiempo armando un proyecto de un lado por otro por otro y después tengan en toda la carrera cinco proyectos que la verdad que terminaron y ninguno lo pueden usar para su tema de tesis entonces no tiene sentido para mí me parece que es perder el tiempo de ustedes pensando que soy individual y este año vamos a hacer todos los finales en grupo después no nos va a servir para el próximo año por eso o solamente también se me ocurre digo lo tiro así solamente con con metodología laburar el el proyecto individual y con las otras materias laburar proyectos grupales también digo por si pero bueno eso lo planteamos con Marco lo charlamos nos lo llevamos también como como duda y si y también me parece que debe haber un espacio donde ustedes puedan hacer todas sus preguntas para poderlas cuando nos juntemos los docentes poder charlar cuáles son las inquietudes que ustedes tienen también también digo llevarnos las propuestas como por ejemplo la de Pablo que está interesante y que de alguna manera era lo que yo les había planteado la otra vez que habíamos tenido una pequeña charla o sea yo lo pienso digamos también que está bueno de manera grupal pero si no se puede lamentablemente tenemos que ver maneras creativas de que se o sea de que puedan trabajar también en grupo y aunque después sea la presentación pero bueno no nos vamos o sea por ahora esta es la información y y bueno vamos a tratar de como dice Víctor tener una reunión y y ver también a quién le podemos digamos plantear estas cuestiones digamos como para que nos habiliten otras opciones también o sea no que no nos quedemos con esta pero bueno que ya tengan en mente que es más o menos lo que nos está o sea no más o menos sino lo que nos está solicitando la ordenanza ¿sí? pero bueno ya está bueno que por ahí reúnan sus propuestas como dice Víctor que también ustedes tengan un espacio de repente pienso por acá también lo pueden hacer para que ustedes entre compañero y compañera lo charlen y digamos como estudiantes ¿no? y si tienen propuestas que nos las acerquen y así nosotros también las podemos ir tratando y viendo que podemos aportar a eso y a lo que ya existe eso ¿de habilitar un foro general digamos? Usted en la plataforma deberían tener un foro la teníamos por materia por eso yo lo busqué porque iba a poner algo justamente en la materia de Víctor y no no teníamos ahí como para generar nosotros si quieren puedo habilitar un espacio que sea por regional inclusive también para que busquen ustedes por regional ustedes hagan una propuesta también que puedan también ver las propuestas de las otras personas y nos las llevamos como cosecha para poderla presentar cuando tengamos una reunión con docentes porque la idea es que ustedes también no sea una decisión unilateral de docentes sino que también podamos exponer qué es lo que piensan ustedes y esto está bueno porque en realidad ustedes son las y los beneficiarios de la carrera y quienes también van a afrontar el trabajo así que la palabra de ustedes vale más que la de los docentes perdón lo digo individualmente y lo de Claudia no fue para nada de mala voluntad o sea fue una cuestión de que la clase pasada justamente o sea está la grabación si lo consultamos y ella decía por un lado este tema de la corrección y por otro lado nos planteó que eran cosas totalmente diferentes por eso fue que yo les consulté esto de que en el trabajo final iba a tener mucho más marco teórico y todo porque ella nos planteó como que lo de ahora de ella su proyecto era simplemente el diseño de un proyecto por eso trabajábamos en grupo que se yo y que iba a ser totalmente diferente a lo que íbamos a hacer el año que viene que era un trabajo investigativo no 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 yo creo que no va a haber mala voluntad de nadie al contrario pero si tenemos que organizarnos de alguna manera entonces eso es lo más importante que si no nos juntamos organizarnos como docentes y con Marco y con Claudio vamos a transmitir cualquier cosa así que por lo menos unir un criterio es decir esto es lo que hemos planteado si les parece en función de lo que ustedes estuvieron planteando y llegar a una solución conjunta pero digo que si o si lo tenemos que hablar con Claudia porque para que no nos pase de decir de comunicar distintas cosas exactamente así que bueno por lo pronto todavía no vamos a decirles para cuándo vamos a hablar pero ya apenas tengamos alguna información se las vamos a ir comentando Marco vos podés pasarnos la resolución la disposición no sé qué la ordenanza perdón está disponible yo la hora la comparto en el grupo claro cosa también de tener un poco más de letra porque en mi caso también estoy sin información sí 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 tranquilo Víctor inclusive también se puede plantear la posibilidad de incorporar este rol también de co-directores que es fundamental también está buenísimo porque pueden hacer excelente seguimiento y hacer trabajo más conjunto de acompañamiento así que todo esto también lo volcamos en la reunión para ver si se puede incorporar tal cual sí ahí yo les voy a compartir la ordenanza y bueno no sé si tienen alguna otra duda si no bueno vamos nos vamos comunicando después por mail o por el grupo de whatsapp si les parece excelente bueno buenísimo Víctor agradezco y les mando un saludo que estén muy bien que tengan un saludo